¿Qué es la Universidad Católica de la Santísima Concepción? A pesar de estar privada de libertad podemos seguir nuestros estudios, cosa que a veces en la calle no lo podemos hacer, por el hogar, por los hijos, entonces yo lo encuentro fabuloso que a pesar de estar acá tiene la oportunidad uno de seguir estudiando y aprender porque pienso yo que nunca es tarde para salir adelante. Condenada a 10 años de prisión por tráfico de drogas, dos de los cuales ya ha cumplido, María Cristina es la única mujer dentro de los 20 varones que componen el curso. Las clases se desarrollan en esta sala y la relación profesor-alumno es la misma que se da en cualquier establecimiento de educación. Atravesando esa puerta de sala son un alumno más de la Universidad, no les veo mucha diferencia, por lo menos mi trato hacia ellos es exactamente igual. Es decir que uno cuando llega el primer día de clase dice, de la puerta para adentro son alumnos más de la Universidad Católica. Financiada en un 65% por la beca Millennium del Mineduc y el 35% restante por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, este proyecto educativo impulsado también por el Ministerio de Justicia a través de Gendarmería, cuenta con 19 titulados de su primera versión donde la mayoría de ellos ya en libertad desempeña su nueva profesión. Gente que ha participado en este taller, en este estudio, tiene trabajo en el exterior y para nosotros la reinserción laboral es el tema de mayor importancia. Enseñanza media completa, un promedio de notas superior a 5.0 sumado a no estar condenado por delitos de connotación sexual, son entre otros los requisitos exigibles para cursar la carrera que busca alcanzar una real oportunidad de rehabilitación. Y este proyecto de formación al interior de la cárcel es parte de esa misión que la Universidad tiene, de formar personas y especialmente ocuparse de aquellos que requieren apoyo en circunstancias especiales. Al término de los cuatro semestres de estudio y una vez que cumplan condena y obtengan su libertad, el desafío de reinserción recién comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!